Repasamos ahora el anuncio que hizo la Presidenta Cristina Fernández a hacer en cadena nacional, entre otras medidas, el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para reabrir el canje de deuda. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York creo que es un poco injusto con la Argentina. Toma un argumento del Financial Times y dice que nos condena porque la Argentina es un deudor recalcitrante. La Argentina ha pagado entre el año 2003 y el año 2012, al que nos califican como deudor recalcitrante, 173.733 millones de dólares. Más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento argentino, que por imperio de la Constitución y del artículo 75 es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. El Poder Ejecutivo actúa siempre como negociador, como delegado, pero finalmente los acuerdos deben pasar por el Parlamento para ser aprobados o rechazados. Y este proyecto de ley va a consistir precisamente en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7% que no ha ingresado. Queremos una vez más demostrar la profunda vocación de hacer frente a los compromisos que tiene la República Argentina. Pero también hemos tomado una decisión para salvaguarda de quienes han confiado en la República, en el 93% de los tenedores de bonos que han confiado en la Argentina y que vienen cobrando algunos del año 2005 y otros del año 2010. Y es precisamente hacer un reemplazo de títulos por la misma moneda, por los mismos plazos, nada más que cambiando el lugar de pago para evitar eventuales embargos que pudieran sufrir los fondos porque ya hemos sufrido embargos anteriores. Para ser claros, los que tienen bonos argentinos, el 93%, vamos a reemplazar esos títulos, esos bonos, por bonos similares, por moneda extranjera, por los mismos plazos, únicamente que serán pagaderos aquí en la República Argentina, en la caja de valores.